Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Plaqueta y hoy me acompaña Andonela, la mejor ilustradora del universo. Cuente yo. Cuente yo. Y hoy de plano, así en descaro total, va a ser el programa de la autopromoción. De Alex Sintek. Tenemos la teoría, es como un chiste local que tenemos, de Alex Sintek, pero tenemos la teoría, ni conocemos a Alex Sintek, solo de sus tweets y sus rants y sus desplantes en internet, pero tenemos la teoría de que él vive eternamente en autopromoción, que si le dices, hola Alex, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí promocionando mi nuevo disco, está muy bueno, fíjate que es una oda en contra del reggaetón. Tenemos Alex, desmiéntenos por favor, nos encantaría hablar contigo un día en el programa, estaría muy cotorro, pero bueno, hoy en Alex Sintek les queremos contar que hicimos un libro y pues ya, así hasta nos trajimos los que nos están viendo en alguna de las plataformas audiovisuales, hasta trajimos como un cartelito, no sé cómo se le llama esto, un estancito, un cartoncito un cartón que se para. Pues sí, nos unimos, un display, muchas gracias amigos, es que una palabra en inglés, un cartón ahí aventado, muy bonito. Decidimos unir nuestros talentos, ¿cuál talento? Mugrosa Feminati, no tienes talento. Nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas para hacer un libro. Es el libro que nos hubiera encantado, nos hubiera cambiado la vida si lo hubiéramos tenido a los 10, 11, 12, 13, 15 años, pero también hace 6 meses. Sí. Más o menos. Y le pusimos amiga, date cuenta. Sí. Lo tenemos aquí para quienes lo estén viendo. ¿Saben qué es lo chistoso? Que este libro, no, no es chistoso, así, chistoso no, no, no es chistoso. Que el origen del libro fue el acoso. Sí, como que justo la idea que tenía yo de colaborar con, pues, ¿cómo lo hablo? Es muy raro como autoentrevistarnos. Así, querida plaqueta. Bueno, sí, o sea, que fue como el primer tema que, con el que se me ocurrió que podríamos colaborar de alguna manera. Exacto. Sí, pues Andón Dale ya nos conocimos, hicimos una excelente conexión, una bella amistad, y un día, hace como año y medio, ella me propuso colaborar. Ah, pues después de venir a este programa. Ah, pues justamente aquí, gracias a Macho en Rehabilitación, saliendo de aquí, nos fuimos por una chela a planear la destrucción del patriarcado. Sí. Y, pues, pensaba en dónde hacer quizá un webcómic o algo sobre el acoso, que es un tema que, pues, a las dos nos importa muchísimo y del que hemos aprendido a la mala, enfrentando a los acosadores, y queríamos compartir, pues, las vivencias, la experiencia con morras más chiquitas, pero dijimos, ¿por qué dejarlo solo en el acoso? Cuando podemos hablar de todo lo demás. Sí. Y ya. Y ya. Pues sí. Porque tú dijiste, hay que hacer un libro. Y lo hicimos, amigos. Hicimos un libro, sí se puede. Le echamos muchas ganas para que no se quedara en el cajón de los proyectos de la peda, ¿no? Que nos hubiera gustado hacer. Sí, que es el proyecto de, sí, voy a hacer un libro. No, claro, va a ser el mejor libro del día. Un podcast, una película, y al día siguiente ya, un programa de radio, y ya no pasa nada. Pues sí lo logramos. Y de verdad es el libro que nos hubiera encantado tener de morras. Decidimos dividirlo en tres capítulos. El primero es Cuerpo. Ah, bueno, primero hay que decir que originalmente queríamos hacerlo para adolescentes y niñas en general. Unisex, como la estética unisex. Sí. Pero nos dimos cuenta de que sí, las mujeres eran el sector más abandonado. Sí, porque no había, o sea, los únicos libros que le hablan a las chavas están hechos por hombres, ¿no? Ah, sí. Están hechos por hombres y desde el prejuicio, desde el conservadurismo. El regaño. El regaño. ¿Qué onda con los, qué onda con los libros que son como, todo lo estás haciendo mal, cuando seas grande lo vas a entender, caer, solo di no. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Todo mal. Entonces, bueno, sí, por eso decidimos hacerlo para chavas. Y, pues, son tres capítulos. Cuerpo, sexo y relaciones y tú contra el mundo. Entonces, en Cuerpo, pues, hablamos de... De todos los estereotipos, las cosas que nos imponen al nacer. Exacto. Si naces con vulva, uy, pues, ahí te va, amiga, porque tienes que ser femenina, delicada, te va a gustar el color rosa. Aquí te vamos a regalar una muñeca que espanta. Me acabo, justo me acabo de acordar de algo que, o sea, que de verdad era algo que no podía soportar de chiquita. Y es que a mí las muñecas me dan un montón de miedo. Son de terror total. Horribles. Y aparte, mi hermano me ponía, me obligaba a ver Chucky, así como que me encerraba en su cuarto. Y luego le pintaba cicatrices a todas las muñecas que me regalaban, así como en mis cumpleaños. Entonces, era horrible, era como, no, mamá, diles que, o sea, que mejor no me regalen nada, porque todas las muñecas terminaban abajo de cama, de la cama de mi mamá. Entonces, cada que me acostaba en la cama de mi mamá era como, o sea, saber que estaban todas las muñecas abajo, porque de verdad. Viendote, embrujadas. Sí, no, no, mames. Qué miedo. Horribles. Pues yo, yo, yo sí jugaba con He-Man, porque crecí en los 80, con los He-Manes y todos sus amigos que eran monstruos. Ay, pero eso está bien chido. Estaban chidísimos. Sí. Pero un día los vecinos me dijeron, ya no queremos jugar contigo, porque mi papá nos dijo que eres una marimacha. Ay. Mientras tanto, uno de ellos, el más chiquito, se moría de ganas de jugar con mi casa de muñecas, que tenía esos mueblecitos, ay, toda hermosa. Y su hermano mayor le decía, no, porque eso es de niñas. Y pobre niña, ya todo frustrado de que no podía jugar con una casa de muñecas, que te aseguro también estaba chida, ¿no? O sea. Claro, estaba chidísima, pues va, hay que jugar con todo. Y yo me acuerdo que yo odiaba mi pequeño poni. Ay, sí, yo también. Y me regalaban ponis. Güey, mujeres ponis, están bien tontos, güey. O los ositos cariñositos. Ay, no. Están todos estúpidos. Pero sí son las series que te deben gustar porque eres niña. Ay, güey. No, no, no. Ajá. Pues todo mal, todo mal con los roles de género, que hay que cuestionarnos y se nos imponen desde que somos niñas. Pues ya hablamos de otras cosas como, bueno, obviamente genitalidad. Entonces, dejar de decir vagina porque la vagina es solo una parte. En realidad es vulva. Entonces tenemos una vulva que dice hola, ¿qué hace? Que por cierto, el otro día un señor se espantó mucho con ella. Abrió el libro y así la vulva diciéndole hola, ¿qué hace? Ay, güey. Hablamos de otras cosas que nos imponen como el rasurarnos, que el precio de salir peluda a la calle es muy alto, es muy complicado. Pero yo siempre me acuerdo de las primeras veces que me rasuraba o depilaba, qué cosa tan asquerosa. Horrible. Horrible. La crema depilatoria no debería estar aprobada por Cofepris. Oye, ¿qué huele con Cofepris? Cofepris prohibiendo la copa menstrual. Sí, no. Y, pero la crema depilatoria está bien, que la usen niñas de nueve años. O ese jabón íntimo que venden, que es inhibidor de vello. ¡Ay, qué horror! O sea, eso suena, o sea, como, ¿por qué? ¿Por qué, amigas? O sea, es como mezclar un jabón íntimo con una de estas cremas depiladoras. No sé cómo funciona. La vulva es un ecosistema feliz, hermoso, lleno de pelito. Es un bosque muy, ya de hippies total. Hippies abraza árboles, se vale, se vale serlo. Obviamente la menstruación, porque cuando te dicen, así, al fin ha llegado el momento en que te haces mujer, porque te sale sangre de la vagina. Ahora debes ocultarlo y guardar todas tus toallas y que nadie las vea porque son prohibidas. Y no, y bueno, es algo que hay que tiramos. No importa, algo se cayó aquí en el estudio. Debe ser el patriarcado. Ojalá. Y todos cerrarían si nos hubieran hablado de la copa menstrual, que bueno, no había, no había en nuestros tiempos, en los 90. Ay, hubiera sido una maravilla. Hablamos de pelo, de pelo de la cabeza, que a mí siempre me dijeron, mija, peínate esos pelos tan esponjados, así tengo el pelo. La represión al pelo chino es horrible y es racista, además, porque es parte del estereotipo de belleza que nos imponen, que es europeo, colonialista, hegemónico, que es el pelo lacio. Entonces se vale tener el pelo chino. Qué horror que estoy viendo yo libros y de, ay, pues está muy padre y no lo enseño a la cámara, perdón. Todo mal. Ay, tatuajes. Los tatuajes horribles. Ahí sí nos ponemos un poco tías de, amiga, espérate, porque lo que nos hubiéramos tatuado nosotras a los 15 todavía estaríamos pagando para quitárnoslo. Sí, que no vayas a tatuarte con arroba el caspertatú. Por favor, sigan a arroba el caspertatú, es el mejor tatuador del mundo, carnalitos 420, siempre en su cuenta. Hablamos de alcohol y de drogas, pero odiamos que en general medios, escuelas, les sigan diciendo a los jóvenes y a la gente en general, solo di no, simplemente di no a las drogas, son malas y te vas a ser adicta y te vas a inyectar marihuana y te vas a morir. Así, no, a ver, espérense. Primero hay que ser realistas, porque pues a qué edad probamos las drogas y lo y a nuestro alrededor, pues están consumiendo drogas y solamente el 11.7 de los usos son problemáticos. Hablar de drogas y de sustancias no es lo mismo que hablar de adicciones, son dos cosas distintas. Y lo importante es dar la información realista, científica, para que la gente tome decisiones informadas y responsables. Y responsables, no irresponsables. Entonces hablamos con un activista, con Fanny Pineda, que ya ha venido a este programa y que es maravillosa, para darle una perspectiva de reducción de daños y no prohibicionista, que eso solo ha creado problemas. Además, pues ponerlo en perspectiva, porque entender que las drogas ilegales lo son por razones más políticas que de salud, que la droga más problemática tanto para la salud como para repercusiones a la sociedad es el alcohol y no quiere decir que haya que prohibirlo, mientras que las más bajas son ilegales, como los hongos o el LSD. Entonces esto más o menos es lo que ponemos en el capítulo de cuerpo. Y ya casi nos vamos a ir a un corte, vamos a seguir con Macho en Rehabilitación. Yo soy Plaqueta, estoy con Andonela y estamos hablando de el libro que hicimos juntas, amiga, date cuenta, en un descarado ejercicio de autopromoción, porque sí creemos que es un libro que le puede cambiar la vida a un montón de chavitas, por eso queremos que le llegue a todas las morras que sea posible, así que sí, como Alex siente que estamos pues aquí promocionando nuestro nuevo material, ¿no? Ahorita regresamos. ¿Se ha puesto a pensar cuánto tiempo utiliza un tenedor desechable hecho de plástico? A lo mucho lo usará una hora, máximo dos. Realmente tiene un uso breve, sin embargo, su proceso de degradación tarda más de 100 años y así pasa con la mayoría de los productos de plástico. 50% de los productos que consumimos son de un solo uso. Este consumo se convierte en algo peligroso para nuestro medio ambiente, ya que el 10% de todos los desechos generados por el hombre son de plástico y lo más alarmante es que al menos deben de pasar 100 años para que el plástico se degrade. De colillas, botellas de plástico, popotes y más están llenos los océanos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, los plásticos son la forma más común de desechos marinos que impactan al océano. 100 mil animales marinos mueren a causa del plástico cada año. ¿Estas fibras te provocan escalofríos? Pues es momento de actuar. Hagamos conciencia. Semarnat. Estamos en Facebook Live, ¿ahora de qué vamos a hablar? Pues es Facebook Live, es de relleno, no quiero... o sea, de relleno. Es para... Pues podemos contar historias. Como... Como de mi novio que tatuaba y que yo creía que ya no iba a ver así. O sea, tenía un novio que... como a los 17, que es que voy a empezar a tatuar y yo, ay, yo también quiero aprender a tatuar, pero no sé qué se siente, cómo voy a tatuar si no sé qué se siente. A ver, hazme un tatuaje. Ajá, pero sí. ¿Dónde te vas a hacer tu primer tatuaje? En la costilla. ¡Órale! Hoy tengo un cólico horrible, hoy aquí en tu casa donde no tienes equipo para tatuar, donde tu cama está así como en un catre. Todo insalubre, güey. Está cayendo, todo insalubre. Me lo puedo imaginar así, el colchón pelón sin unas sábanas. Ay, güey, ¿por qué los bugas no tienen sábanas? Sí, pero el caso es que decidí tatuarme. Aquí me hemos dicho, no, güey, no tol bugas, yo sí tengo mis sábanas de 400 hilos, algodón egipcio, ¿qué pedo? Así. Me sometí así como a la peor situación para hacerme mi primer tatuaje. Así, sufrí horrible. Al día siguiente me dio una fiebre espantosa porque aparte había una comida familiar en caso de mi abuelita. Y mis papás, ¿ves? Seguro te va a pasar algo horrible. Tenemos que llevar al hospital porque yo... No, pues es que en realidad fue tanto estrés que... O sea, cuando dije, ¿por qué no me esperé? O sea, ¿por qué no me lo hice después? O con alguien más. Ajá, claro. O con él, pero en otro lugar. O sea, ya que se compara su equipo, su camita esa, o por lo menos un plástico ahí para que... Sí. Algo... Todo insalubre, todo horrible. Sí, ¿no? Y yo ya, o sea, yo decía, es que si no me tatúo hoy, ya no... No, ya, o sea... Y ahorita lo pienso y digo, no manches. Sí, güey. Sí, no. Ah, de... Bueno, una anécdota que aparece en el libro es que en la UNAM, con la cual estamos muy enojadas, además, en estos momentos... ¡Fuera porros de la UNAM! En los servicios médicos de la UNAM, un médico le dijo a una amiga, te pegaron el BPH por puta. ¿Ah, sí? ¿Qué? A ver, ¿qué? O sea, porque no, como que está esta idea de que porque es servicio público y es gratis, ya te pueden pendejear y juzgar y darte un servicio de quinta. O sea, no, güey, a ver, no es gratis, para eso pagamos impuestos. Ya, en Chaira. ¿Cómo? No tiene que ver con frecuencia ni intención, güey. No. No, güey, además, o sea, cállate, güey. Tengo BPH, ¿ahora qué hago? O sea, dime qué hacer. ¿Cómo qué? O sea, no vine a que me regañaras. Ajá, pendejo. Sí. O sea, además, claro, todas tenemos BPH. Para eso voy a la iglesia. Sí, ¿no? Exacto, voy a la iglesia porque me regaño. No, y aparte es que quiero que me revises para ver si yo tengo algo, para si llego a tener algo, quiero que se trate a tiempo. ¡Ah! ¡Claro! Ajá. Entonces, claro, otras morras, pues, no van a ir a revisarse para que el pinche médico les diga, ¡Ay, por puta! ¡Por andar de puta! Bueno, ya vamos a regresar a la transmisión oficial, ¿verdad? A seguir hablando. Ay, me encanta ser Alexintec. Sí. Amo, amo nuestra faceta, Alexintec. Te veían los ojos. Ay, soy Alexintec. La Una, en Grupo Fórmula. Amazon Prime Video lo tiene todo. Y ahora también, el thriller de acción del que todo mundo habla. Jack Ryan. Entra en primevideo.com, presenta. Amazon Prime Video tiene todo lo que amas. Grandes estrellas. Las tienes. Personajes increíbles. He salvado su vida. ¿Quién eres? Soy Dr. Sean Murphy. Los tienes. El nuevo thriller del cual todos hablan. Jack Ryan. Lo tienes. Solo con Amazon Prime Video. Estamos de regreso en Macho en Rehabilitación. Yo soy Plaqueta y hoy me acompaña Andonella, la mejor ilustradora del universo fuente yo. Y estamos en un ejercicio de descarada autopromoción. Como nos imaginamos que Alexintec lo hace con sus discos. Y sus videos de, ay, hice un disco y me subí una moto bien perrón, bien padre. Ay, pobre Alexintec. Salgo tocando el piano. Ay, bien emotivo, ¿no? Ay, mira mi ropita bien chida. Bueno, ya pobre Alexintec. Un beso a Alexintec. Así. Consensuado, ¿no? Guácala. Bueno, hicimos un libro juntas. Amiga, date cuenta. Y estamos hablando de él, poniendo sobre la mesa todos estos temas que decimos incluir en un libro para adolescentes, para niñas, pero también para personas de nuestra edad. Con temas como, en el capítulo de Sexo y Relaciones, la ciencia del crush. Que está relacionado con el amor romántico que nos vendieron. Como de, ay, creo que esta sensación tremenda que siento por el Ryan Gosling de Pericuapa es el amor verdadero y voy a dejarlo todo por él. No, no. Sí, no. O sea, cuando te cruzas por alguien, esa sensación es un engaño de tu cerebro en la parte más primitiva, que lo único que quieres es que te reproduzcas rápido para perpetuar la expresión, pero eso ya no es necesario, dado que, pues, ya somos muchos. No, no somos tantos. Eso es un argumento de darwinismo social muy facho y no hay que reproducirlo. Ya, esto es un tema para otro programa. ¡Cállate, plaqueta! Pon atención. Estamos hablando de la ciencia del crush y del amor romántico, que es una mentira, porque la película, digo, la vida no es una película de Ryan Gosling ni una canción de Arjona. Por cierto, ponemos Arjona. Llorando. Arjona llorando. Pobrecito Arjona. También un abrazo a Arjona. Los celos no son románticos. Y eso, insisto, lo decimos para las morritas, pero es algo que vemos en nuestras relaciones de nuestros amigues o en nuestras relaciones como, güey, no. La posesividad, los celos, estarse peleando todo el tiempo, esto no es normal. Frases como, ahí donde están las... El amor lo puede todo. Soy tuya. Haría cualquier cosa por ti. No, o sea, no, espérate, no. Tú y yo somos uno mismo. No, no. O sea, son dos personas separadas que han decidido hacer equipo. Así deberían tenderse las relaciones. Hablamos de la P.G. Friendzone, que es una tontería. Y del consentimiento, porque es súper rudo, ya que te pones a analizar qué es el consentimiento, darte cuenta de que a la mayoría nos han violado o nos han intentado violar y a nuestras amigas también, porque no, las violaciones no solamente ocurren en un rincón oscuro, ocurren dentro de la pareja, ocurren entre personas que se conocen, entre personas en las que se suponía que había confianza. O sea, hablamos de el mito de la virginidad, que ¡ay, es horrible! ¡Ay, la primera vez! ¿Cómo será mi primera vez? Güey, hay que dejar de entender las relaciones sexuales primero como pene dentro de vagina. No. A ver, no. Eso es además irrelevante para las mujeres, porque solamente un 25% es capaz de experimentar orgasmos con la sola penetración. La mayoría necesita estimulación directa del clítoris, que por cierto es otro de los grandes temas del libro. ¡Nuestro mejor amigo el clítoris! Sí, sale mucho, sale representado gráficamente como es en realidad, que en los libros de sexualidad en la escuela no lo ponen así. No sé, no sé ahorita, pero creo que no. No, pues creo que nada más ponen ahí la bolita de ¡Hola! Pero en realidad es súper grande y nadie sabe cómo es, y así como los baños están llenos de penes, así ¡Hola! Debería estar lleno de clítoris. No es así, no es cierto amigos, no se pongan a rayar, no rayen las paredes, no cometan actos vandálicos, porque Avelina Lesper los va a regañar. Hablamos del aborto, obviamente, desde una perspectiva 100% de salud y no moral, y nos encantaría que pronto este libro se tuviera que reeditar cuando el aborto ya sea legal en todo el país, ¡porque será ley! Sí. Será ley. Mito sobre el aborto. Infecciones de transmisión sexual, que las ponemos, donde él las ilustró, muy viciosas con sus caritas de ¡Hola, soy un virus! ¡Hola! Soy un... Soy un VPH, tengo un sombrero. ¡Hola, soy la gonorrea! Tengo como antenitas. Aquí lo chido es entender que si te pegan algo, pues no pasa nada, te tratas y ya, y ya. No es más grave que contagiarse de salmonella por tragar tacos en la calle, te tratas y ya. O sea, que deshacernos de estos estigmas, todos estúpidos y estos prejuicios, y buscar tratamiento oportuno, y que además, insisto, ningún médico o médica debería juzgarte por la enfermedad que te traes. Guay, hablamos de la masturbación. Es que en la CEP, en los libros de la CEP te dicen, la masturbación es normal, y ya se van. No, 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 sí, ah, bueno, ok, perfecto, pero pues ¿cómo le hago o qué, no? Pero al mismo tiempo te dicen, cierra las piernas, no te toques porque no, vean. Las niñas no se masturban también. Las niñas no se masturban. Bueno, solo los niños, es algo natural de los hombres. Es algo, sí, pues muy de los chavos, ¿no? Y sí, pues incluso es normal que empiecen a ver, pues, qué es el porno, ¿no? Obviamente el mito del orgasmo vaginal. Y pues tenemos un gran apartado de LGBT, porque era muy importante, no solamente en ninguna parte del libro, asumir la orientación sexual de las lectoras, pero también hablar directamente de estos temas, y en tanto personas cis-eteras, consultamos a expertas y activistas, a dos chavas increíbles, a Fernanda Garza. ¡Un beso! ¡Lo adoramos muchísimo! Que es una activista por la diversidad sexual. Y a Jessica Marjan, que ya ha estado en este programa, que es una transactivista defensora de derechos humanos, maravillosa. Pero todo lo explicamos con peras y manzanas para también no meter, si tenemos la intención de ser aliadas de la comunidad LGBT, pues no meter la pata y no hacer comentarios inadecuados, ni preguntas que no vienen al caso, y deshacernos de muchos prejuicios que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos. Hablamos de sextear, que esto es algo de lo que espanta a las mamás y papás involucrados en la crisis, de ¿cómo le voy a comprar este libro a mi hija si les dan ideas para sextear? A ver, va a pasar. Y abstenerse de hacerlo, o sea, no es realista, y el chiste es hacerlo como con las otras cosas, de forma informada y responsable. Hablamos del acoso, qué hacer en caso de acoso, dónde se da el acoso, no solamente ocurre en la casa, sino que pasa muchísimo en la escuela. Ah, y esto lo voy a contar rapidísimo. En una de las presentaciones que tuvimos, saliendo, había secundarias y prepas, me empezaron a pedir fotos, y un viejo asqueroso se tomó la foto conmigo, me agarró de la cintura, ya saben cómo, chavas, cómo de esa forma tan desagradable, o sea, claramente lasciva, pero como es un área gris, pues no sabes qué hacer, y vi que era un maestro, era profesor de secundaria o de prepa. ¡Qué asco de cabrón! Entonces, imaginen, seguramente así tratan sus alumnas. ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Y saber que nunca es tu culpa, jamás es tu culpa, y que sí puedes hacer algo, y sí puedes levantar la voz. Lo que nos lleva al último capítulo, que es Tú contra el mundo, y aquí es donde ya hablamos. Hablamos del sistema adultista, que es una basura, que es el sistema en el que estamos y del que somos parte del problema en tanto adultas, que es discriminar a las personas jóvenes por el simple hecho de ser jóvenes, creer que son ciudadanes de segunda y que sus opiniones valen menos. Y creamos el traductor adulto español, con frases como, lo entenderás cuando seas mayor, respeto a tus mayores, o debería ser como Malala. Y Malala así de, güey, a mí no me metan en su pez, yo qué, güey, déjenme ser. Ay, eres muy lista para ser tan joven. Men, pues de la escuela, y por supuesto ya hablamos del feminismo, porque pues no podíamos, no podíamos, ya lo perdí, pero hablamos del feminismo, y esta herramienta es muy útil, primero para quienes todavía le tienen miedo a la palabra, hombres, mujeres de todas las edades, pero para las chavas que ya se asumen feministas y todavía tienen que estar lidiando con discusiones de Facebook, como de los 50, de, ay, es que las feministas todas, todas, están peludas. Ni machismo, ni feminismo. Ni machismo, ni feminismo, y luego las feminazis sí se están pasando, ¿eh? Porque las feminazis sí buscan la supremacía de la mujer sobre el hombre. Todas estas respuestas a los planteamientos más estúpidos, están, yo ya empiezo a responder tonterías de Facebook y de Twitter con fotos del libro. Sí. Esto nomás, ahí se los dejamos, pues como una autopromoción, es una herramienta muy, muy práctica. Hablamos de sororidad, micromachismos, y tenemos al final, ya les platicamos el libro, todo de spoiler, afortunadamente, pues no es una novela. Sí, no. Aparte está muy chistoso. Yo me río de mis propios chistos, soy súper tonta, güey. Cada página tiene algo que me da muchísima risa. Pero ponemos una línea del tiempo súper corta, brevisísima sobre el feminismo, y lo más bonito es la actualidad y decirle a las morras que el futuro está en sus manos. Bueno, el presente y el futuro está en sus manos. Eso es muy precioso, muy hermoso. Y decirles que, pues dentro de ellas hay una guerrera que en cuanto la encuentren ya no parará. Porque cuando te muerde la araña del feminismo, ayer Manchita, un beso a Manchita, me decía, a mí me mordió la cobra del feminismo. O sea, yo pensaba en una arañita y ella, no, una cobra. Ah, y pues ya eso ya no puedes dejar de ver. Y casi es imposible no involucrarte en chairismo, en procesos sociales. Y bueno, antes de despedirnos tenemos que decir lo más importante del libro, que es que tiene estampitas. Tiene estampitas y glitter por los dos lados. Tiene glitter. Las estampitas y el glitter casi casi que fue la idea central. Lo demás fue, ¿qué podemos hacer para contar con un objeto, un producto que tenga estampitas y glitter? Hay que hacer un libro. Todo lo demás es tan solo un pretexto para tener unos stickers de la copa menstrual, de Sor Juana, del maldito sistema patriarcal. Ay, nos quedó bien chido ya en Alexintec total. Ya no tenemos que despedirnos. Y el libro lo pueden conseguir en cualquier tienda departamental, librería, almacén de prestigio y también existe la versión electrónica, también lo pueden comprar en Amazon. En todos lados. Está disponible en toda la República Mexicana. Amiga, date cuenta de Plaqueta y Andonela. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Plaqueta y Estuvo Andonela. Esto fue Macho en Rehabilitación. Nos escuchamos a la próxima. ¡Bye! Amazon Prime Video lo tiene todo. Y ahora también, el thriller de acción del que todo mundo habla. Jack Ryan, entra en primevideo.com, presentó. La Una, en Grupo Fórmula.